Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia la paz por su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie en este estado, cambia el mar si no brillar, de mano en mano sufrir, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir una mano, cambia el rumbo al caminante, que es donde el caos se da, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia. Cambia el sol en su carrera, cambia la noche su exilio Cambia la planta y se viste, que verde la primavera Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia, cambia todo cambia Cambia todo cambia, cambia todo cambia Pero no cambia mi amor, no cambia lo que encuentro Y el recuerdo ni el dolor, no se vuelve a ir en mis pies Y lo que cambió ayer, no nunca quiero iniciar Así como cambio yo, no iré a ser avisado Cambia todo, cambia 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 Ya, ya todo cambia Ya, ya todo cambia Ya que todo cambia Ya, ya todo cambia Cambia, 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 todo cambia ¡Bien! ¡Bravo! ¡Cambia, todo cambia!